3 de diciembre de 1976. Bob Marley invitó a la banda a ensayar en su casa. Faltaban solo dos días para presentarse en un concierto multitudinario que buscaba contrarrestar la violencia política que se vivía. De pronto, la música se interrumpió con el sonido de disparos. Siete hombres habían entrado a la propiedad y abrieron fuego contra todos. Rita, la esposa de Bob, recibió un tiro en la cabeza y otra bala fue directamente al pecho del cantante. Mi nombre es Japo y esta es la historia real de Bob Marley. 6 de febrero de 1945. En Nine Mill, un poblado a las afueras de Kingston, capital de Jamaica, nace Robert Nesta Marley. Fruto de una relación casual entre un hombre blanco de 50 años, capitán de los marinas reales ingleses, y una joven afrodescendiente de solo 18 años. Su familia paterna, integrada por gente de clase alta de origen inglés, nunca aceptó esta unión ni reconocida a su parentesco, por lo que su padre prácticamente no tenía relación con ellos. Murió cuando Bob tenía apenas 9 años y a partir de ahí su madre se hizo cargo de todo. Como era mestizo, los niños de la isla se burlaban de él por su color de piel un poco más clara que la del resto, llamándole White Boy. Esta sería su primera experiencia directa con la de discriminación racial. Su madre lo crió escuchando las emisoras del sur de Estados Unidos. The Difter, Fat Domino y Ray Charles eran los favoritos del pequeño Bob. En su casa no había agua potable y a veces ni siquiera tenían luz. Se la pasaba en la calle jugando al fútbol, soñando con algún día ser un futbolista profesional. Y a menudo iba al comedor social de su barrio donde Vincent Ford, el dueño, le enseñó a tocar sus primeros acordes con la guitarra. A los 14 años decidió dejar la escuela y buscar trabajos esporádicos, pero no dejaba de darle vueltas en la cabeza a su verdadera pasión, la música. En 1963, a los 18 años, formó una banda con su hermanastro Bonnie Wilder y su amigo Peter Tosh, llamada The Wailers. Eran una banda de ska y sus letras tenían un fuerte mensaje social en reclamo al sistema. Por eso mismo se negaban a pasarlos en las emisoras y su popularidad comenzó en las discotecas móviles de la isla. Hasta que su crecimiento se volvió imposible de ignorar y en 1965 publicaron su primer disco compilatorio llamado The Wailing Wailers, en el cual ya estaba incluida una versión ska del tema One Love. Este primer disco les dio cierta fama en la isla. Febrero de 1966, el emperador de Etiopía visitó Jamaica y Bob quedó tan impresionado por su presencia que comenzó a interiorizarse más en el movimiento religioso, social y cultural de origen jamaicano creado por los seguidores de Jaili Salasi I, quien antes de ascender al trono era conocido como el príncipe Tafari o, dicho en su propio idioma, Rastafari. El rastafarismo consideraba que el emperador era la tercera reencarnación de ya, el mesías en la tierra, habiendo sido la segunda Jesucristo e iba a conducir a los afrodescendientes a Montesión, una tierra prometida llena de emancipación y justicia divina. Los rastafari transitan la vida con bondad, hermandad y verdad. Algunos usan a flor del cannabis como algo sagrado, vinculando sus efectos con la apertura de conciencia y el acercamiento allá. Llevan rastras representando la melena del león de Judá, símbolo del emperador, y respetando lo que dice Levítico 21.5 en el Antiguo Testamento. Le dan una gran importancia y significado a los cánticos y percusiones rítmicas distintivos de la comunidad. Después de los 400 años de esclavitud y sumisión que vivió su gente, creen que la palabra y el sonido es poder. Bob Marley encontró en este movimiento una forma de expresarse y todo lo que había aprendido lo volcó en la música. En 1969 la banda era muy popular en la isla pero solo a nivel local, sentían que estaban para más. Un año después, en 1970, tras haber fallado en crear su propia discográfica, lanzaron el disco Soul Rebels, donde ya se podía ver su transición del Sky al Rocksteady. Al disminuir el tempo de los temas y experimentar un poco, terminaron por adoptar un género nuevo que, si bien artistas como Toots Hebert y Larry Marshall ya lo estaban tocando, The Wailers serían sin duda uno de sus principales exponentes, el reggae. En este álbum incluyen temas que ahora son himnos del género como Soul Rebel y Small Axe. Lo lanzaron en Inglaterra y desde allí su fama se dispersó al resto de Europa. En 1974, tras haber girado por Europa y Estados Unidos llevando como estandarte al reggae y sus mensajes de conciencia social con temas como I Shot the Sheriff, el grupo original se separa, Bob cambia el nombre de la banda a Bob Marley and the Wailers y lanzan el disco Natty Dreid, donde incluye la canción No Woman No Cry. Bob, como acto de agradecimiento, registró la letra a nombre de Vincent Ford para que las ganancias que genera este tema vayan al comedor que tantas alegrías le dio de pequeño. En 1976, estando en Jamaica, Bob adapta un discurso del emperador etíope, le agrega ritmo y lanza War, la canción que funciona como un llamamiento a la paz y la unidad entre los pueblos, dejando un mensaje claro y directo contra la guerra y la violencia. Estos temas eran muy personales para Bob porque, repito, estaba en Jamaica. Para entender lo que sigue, hace falta un poco de contexto. En 1976, Jamaica llevaba solo 14 años de independencia del Reino Unido. Estaba en el medio de un proceso de ordenamiento y con un pasado marcado por esclavitud y saqueamiento, la inestabilidad política reinaba. El Estado estaba sumido en la violencia, el narcotráfico expandía sus guerras y la grieta ideológica había llegado a tal punto que los seguidores de las dos facciones políticas más fuertes tenían enfrentamientos armados en la vía pública. Este ambiente obligó al gobierno de turno a ordenar un estado de emergencia dejando las calles en control de las fuerzas de seguridad y armadas. Y además se aproximaban las elecciones. Los candidatos más fuertes a primer ministro eran Edward Ciaga, representante del Partido Laborista de Jamaica con una ideología de centro-derecha, y Michael Malney, representante del Partido Nacional del Pueblo de centro-izquierda, quien iba por su reelección. Cada uno encarnaba al opuesto del otro, y ambos bandos vieron en Bob Marley a un líder capaz de movilizar a las masas. Bob se negó a aceptar trabajar con cualquiera de las dos facciones ya que no quería que su arte se politice y deseaba seguir expandiendo su mensaje de paz en el pueblo. Algo había que hacer. El gobierno organizó un festival multitudinario totalmente gratuito para promover la unión del pueblo bajo el lema de Smile Jamaica. Se haría el 5 de diciembre. Bob fue invitado a participar junto a otros artistas y como vio que nadie iba a sacar rédito económico de esto y que en el evento no iban a haber banderas políticas, decidió participar. Pero unas semanas antes de la fecha pactada, Michael Malney adelantó las elecciones al 15 de diciembre. Se harían solo 10 días después del festival, y a la vez repartieron panfletos donde decía que Bob Marley organizaba el festival en conjunto con el primer ministro. Las típicas fake news, pero esta vez surtieron efecto. El público en general comenzó a relacionar a Bob con el partido político, acusándolo de apoyar y cobrar del Estado. Bob, su familia y los miembros de la banda recibieron amenazas desde todos los sectores. Por seguridad, se le destinó una custodia policial afuera de la casa de Bob donde la banda se juntaba a ensayar. Pero dos días antes del concierto, la vida del cantante iba a cambiar para siempre. La noche del 3 de diciembre de 1976, dos autos blancos llegan a la casa de Bob Marley y un total de siete hombres armados descienden. La custodia policial, por alguna razón, no estaba en su puesto de guardia, así que entraron al terreno de la vivienda sin problemas. Tres de ellos rodearon la casa, en el patio se encontraron a Rita, la esposa del cantante, y sin que ésta pueda siquiera dar aviso, le dispararon a quemarropa en la cabeza. Este primer tiro pareció la señal para que el resto de hombres que ya habían entrado vacíen sus cargadores contra todo lo que se movía. Los músicos corrieron a esconderse en el lavadero y Bob, junto con su representante, fueron sorprendidos en la sala, donde le dispararon varias veces apuntándole al pecho. Don Taylor se tiró frente a Bob y recibió cinco de los tiros. Puede quedarse sin municiones, con un total de 87 disparos hechos, los atacantes escaparon de la casa dejando las paredes y el piso teñidos de sangre. Esa noche, increíblemente, nadie murió. La mayoría de los músicos tenían heridas menores. El tiro que iba al pecho de Bob le rozó el torso y la bala terminó en su codo. Don Taylor, su representante que recibió cinco tiros en el abdomen, sobrevivió luego de una cirugía de urgencia. Y la bala que fue a la cabeza de Rita quedó alojada entre su cuero cabelludo y su cráneo sin perforarlo. Al día siguiente, Bob dio una entrevista donde confirmó que iba a participar del festival y tras ser cuestionado sobre por qué no hacía reposo, contestó, los que intentan hacer de este mundo un lugar peor no se toman ni un día libre. ¿Por qué lo iba a hacer yo? Hay que iluminar la oscuridad. El 5 de diciembre, todavía con una venda en el brazo y la bala incrustada permanentemente en su codo, Bob Marley dio un show de 90 minutos en el Smile Jamaica. Si bien el concierto fue un éxito, las secuelas por el ataque y las amenazas no cesaban, así que Bob decidió mudarse con su familia a Londres. Durante este periodo lanzó el disco Exodus, en el que se incluyen temas icónicos como Three Little Birds, Jamie y One Love. Este disco lo llevó a una nueva gira por Europa. El 10 de mayo de 1977, justo antes del primer recital de esta gira en París, Bob organizó un partido de fútbol con miembros de su banda y gente del ambiente. Durante una jugada, un periodista francés, por error, le pisó el dedo pulgar del pie derecho y le causó un gran dolor que se intensificó con el paso de los días. Marley le restaba importancia y solo usaba gasas y se automedicaba con pomadas naturales. Si bien los culpables del ataque nunca fueron capturados, Bob sabía que ellos no eran los responsables, sino alguien del poder. Las teorías eran varias. Se dice que el candidato Edward Ciaga tenía el respaldo de la CIA, quienes se alertaron por la cercanía del actual primer ministro de Jamaica con Fidel Castro y habían visto en Bob Marley un objetivo peligroso por sus mensajes antisistemas, su supuesta cercanía con el político y su capacidad de llegar a las masas. Pero también se creía que el mismo Manley, quien finalmente ganó las elecciones, pudo haber orquestado la liberación de la zona por parte de la policía y el ataque, para luego usar la imagen de Bob como un mártir a su causa. A Bob nada de esto le importaba realmente y después de un año y medio exiliado, donde no paraba de ver cómo las noticias de Jamaica solo hablaban de guerra civil, decidió volver a la isla. Algo tenía que hacer. En 1978 organizó el One Love Peace Concert, un festival que buscaba unir a la gente pero esta vez sin ningún tipo de entramado político. Tocaron 16 bandas y cantantes de reggae en el Estadio Nacional de Jamaica durante más de 5 horas hasta que Bob salió a escena. Y para dispersar ese aura de odio que cubría todo en esos días, logró algo que nadie había conseguido antes. Mientras interpretaba a Jamie delante de 32.000 personas, invitó a Michael Manley y a su principal opositor, Edward Ciaga, a subir al escenario y tomarse de las manos en señal de hermandad. El público enloqueció. La isla, al menos por un momento, tuvo paz. Por este gesto, la ONU le conmemoró con la medalla de la paz ese mismo año. Los meses siguientes, Bob seguía cambiándose las vendas y aplicándose ungüentos en la lesión del pie, que parecía tener constantemente sangre atrapada debajo de la uña. Hasta que el dolor y la apariencia del dedo fueron tan insoportables que por fin visitó a un médico. Durante los análisis, le encontraron un melanoma maligno en el pulgar. Le recomendaron amputar el dedo para evitar que el cáncer se esparza a otros órganos, pero Bob se negó porque el rastafarismo prohíbe desprenderse de cualquier parte del cuerpo y tenía fe en que se iba a mejorar. Así que solo le hicieron un injerto con piel de su pruvio muslo. Un tiempo después, en 1980, Bob se encontraba en Nueva York comenzando una nueva gira. Luego de las dos fechas en el Madison Square Garden, sale a trotar por el Central Park y de repente se desmaya. El cáncer se había propagado al hígado, los pulmones y el cerebro. Le daban como máximo seis meses de vida. Intentó ignorarlo y continuar su gira. El 3 de septiembre de ese mismo año, en Pittsburgh, hizo un recital que duró 90 minutos. Lo dio todo. Quienes pudieron asistir cuentan que nunca habían visto esa energía en uno de sus shows. Parecía que no quería bajarse del escenario y quizás era exactamente lo que pasaba porque ese fue su último concierto. Postergaron el resto de la gira por tiempo indeterminado y Bob, yendo en contra de todas sus creencias, pero con la sensación de que la vida se le escapaba de las manos, comenzó a hacer quimioterapia. Como no había mejoras, probó tratamientos alternativos, visitaron curanderos y tomó terapias experimentales, pero nadie le ayudaba. Junto a su familia, viajó a Alemania, donde se internó en una clínica especializada en enfermos terminales. Allí permaneció cinco meses, pero como parte del tratamiento era abandonar la quimioterapia, la enfermedad nunca dejó de avanzar. El 11 de mayo de 1981, derrotado, Bob decide volver a Jamaica en un avión privado. Pero unas horas antes de llegar, su salud empeoró tanto en el aire que tuvieron que aterrizar de emergencia en Miami y trasladarlo a un hospital donde finalmente, a los 36 años, la muerte alcanzó al rey del rey. El 21 de mayo de 1981, Bob Marley recibió un funeral de estado en Kingston al que se cree que asistieron más de un millón de personas. Sus restos fueron enterrados con su guitarra, una pelota de fútbol, una biblia abierta en el Salmo 23 y un cogollo de marihuana en Nine Mill, su pueblo natal. Sería irresponsable ignorar que la vida de Bob Marley no siempre estuvo a la altura de sus mensajes. Hay testimonios sobre el maltrato a su esposa Rita, numerosas infidelidades y conductas homofóbicas que nos permiten echar un vistazo a la persona detrás del mito. Fue un hombre complejo, un artista que pudo oscilar entre letras pacifistas e incendiarias con total comodidad. Supo extender a lo largo del mundo un ritmo, una cultura y echar luz sobre las condiciones en las que se vivían en una isla del Caribe desconocida hasta ese momento. A Bob Marley le consiguieron solo 36 años para dejar su huella en la historia y a través de su arte logró plantar una semilla de conciencia en el mundo, dándole voz a generaciones enteras que hasta el día de hoy encuentran en sus palabras un lema.